En minutos nada más estaremos en comunicación con Fernando Newspiller, que es un médico prestigiosísimo, director general de IBI Buenos Aires, por este tema que viene a colación de la nota que le hicimos a Sophie Cantillo, esta ultramaratonista que está en esa causa de ayudar a las mujeres que han tenido o que están padeciendo algún tipo de cáncer y a su vez quieren ser madres. Esto es una técnica fantástica de preservación de óvulos y que pasado el tratamiento, cuando se recuperen, van a poder realmente tener el bebé tan deseado. En este caso ya estamos en línea con Fernando y lo vamos a entrevistar y le vamos a preguntar todo acerca de esta posibilidad. Fernando Newspiller, director general de IBI, como anuncié recién. IBI Buenos Aires, ¿cómo estás? Buen día. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Gracias por tu tiempo. Y bueno, contanos esta iniciativa que tuvo Sophie Cantillo, que recién comenté, ultramaratonista, que me decías que en este momento está en Ginebra. Sí, en principio quiero decir un par de cosas. Sofía probablemente sea de las personas más excepcionales que he conocido en la vida. Es esa típica persona con la que uno quiere compartir, ¿viste? Que te sentís bien. Es la mejor amiga de sus amigos, es una madre increíble, gran amiga de sus amigas, es una deportista excepcional. Y encima de todo eso, se le ocurre hacer esta carrera, que son 168 kilómetros. Aparte de estos 168 kilómetros, 20 kilómetros son cuesta arriba, o sea que es una carrera durísima. Y ella va a utilizar esta carrera para poder ayudar a un grupo de mujeres, para poder ser madres después de curar su cáncer. ¡Qué bárbaro! ¿Esto cómo se hace? Sofía se le ocurrió esta idea, buscó en algunos laboratorios que le dieran un apoyo, un laboratorio que se llama MSD, le donó a ella la medicación para que se puedan tratar estas mujeres. Y nosotros vamos a donar los tratamientos para estas mujeres, para que una vez tratado su cáncer, puedan posteriormente ser madres. En la actualidad, el 95% de los cánceres son curables. Hay muy poca gente que se muera de cáncer cuando es tratado a tiempo. Bien. En estas mujeres, nosotros lo que hacemos es estimularles la ovulación de una manera muy puntual, antes de su tratamiento oncológico. Sí. Retiramos esos óvulos del cuerpo, los vitrificamos, que es un método muy específico de criopreservación. Estas chicas van, se hacen su tratamiento, sus radios y quimioterapia. Uh-huh. Y cuando su oncólogo nos dice que estas mujeres están bien, pues, desvitrificamos esos óvulos, los inseminamos con espermatozoides del marido, hacemos embriones y los ponemos en el útero. ¡Qué bárbaro! Es increíble. Madres normales, o sea, después no quedan secuelas. Madres después del cáncer. Una genialidad. ¿Y cuánto tiempo pueden conservarse los óvulos, doctor? En principio, esta técnica es bastante novedosa y no se sabe hasta cuánto tiempo se pueden criopreservar. Pero tenemos el antecedente de la congelación tradicional, que hay nacidos vivos después de embriones y, bueno, en principio de embriones congelados unos 20 años. Ajá. Por lo cual, estamos seguros que la vitrificación, que es un método muchísimo más eficiente, puede hacer que estos óvulos estén en una bombona de nitrógeno muchísimo más tiempo. Ahora, ¿los óvulos se chequean antes de introducirlos en el útero y se saben si pueden procrear o se hace directamente y se ve cómo reacciona en el cuerpo? En principio, uno, ante un óvulo, no sabe si puede generar un embrión o no. Para poder hacer eso, hay que ponerlo a fertilizar. Bien. Y a partir de ese momento, uno ve cómo evoluciona un preembrión hasta las 72 o 120 horas. Y una vez allí, es cuando se introducen adentro del útero. Claro. La parte más menos controlada de todo esto es una vez que esos embriones están adentro del útero. Nosotros no podemos saber si se va a pegar o no se va a pegar en el útero. Ya hay que esperar un tiempito, ¿no? Hay que esperar unos 15 días hasta que la mujer se haga su test de embarazo. Ajá. Perfecto. ¿Esta técnica la han desarrollado aquí, en médicos argentinos? La vitrificación es una técnica que está desarrollada en Japón. Nosotros, como grupo, el grupo IBI, ha participado de todo el desarrollo de esta técnica. El que le inventó se llama Cuguayama. Cuguayama usó nuestro laboratorio en Valencia para desarrollar esta técnica. Así que somos los pioneros, sí, a nivel mundial en esto. ¡Qué bárbaro! Bueno, felicitaciones, Fernando. Muchas gracias. Inclusive, bueno, estuvimos charlando con Sofía porque ya estaba casi a días de partir para este maratón. Y la verdad que nos encantó conocerla, tener a través del aire su predisposición y su iniciativa, es para destacar. Y es la primera vez que se hace algo así, ¿no? Aquí. En principio creo que es la primera vez. Es una iniciativa genial de Sofía que, como te decía, ahora está en Ginebra. Y el 30 sale a correr para estas cinco mujeres. ¡Qué bárbaro! Bueno, me imagino cómo estarán ellas en este momento, ¿no? En principio no sabemos quiénes son. Ah, ok. Estamos en un convenio con el Hospital Alemán y el Departamento de Oncología del Hospital Alemán será quien designe a estas cinco afortunadas... Futuras mamás. ...para hacer, claro, sus tratamientos con nosotros. Claro, porque en realidad tiene que haber terminado completamente el tratamiento oncológico. No, no lo tiene que haber empezado. Ah, ok. Es una paciente que tiene que ser joven, que tiene que tener buena chance de cuando le aspiremos los óvulos de tener buena cantidad de ovocitos, que pueda hacer su tratamiento y una vez que termine ese tratamiento, al tiempo, a los años, el oncólogo nos dé el permiso para arrancar con el tratamiento reproductivo. Perfecto. Sin importar el tiempo que ellas tarden en la recuperación. Sin importar el tiempo, exacto. Ok. Buenísimo. Fernando, muchísimas gracias por estar con nosotros. Estamos a las órdenes para lo que necesiten difundir desde IBI. Bueno, muchas gracias. Gracias, buen día. Fernando Neuspiller es médico especialista en fertilización, director general de IBI, Buenos Aires. Realmente una eminencia y, bueno, y en comunión con esta idea que ha tenido Sofía Cantillo, ultramaratonista, que realmente, sí, seguramente estarán felicísimas las mujeres que participen en esto, porque la dicha de ser madre es incomparable con otras sensaciones.